Y díganos, por favor, ¿qué ha sido de todos? Pues bueno. ¿Por dónde empezar, va? Y las asociaciones de Canadá, México y USA han sido seleccionados por el Congreso del PIPA para hostir la World Cup de 2026. ¿Tiene mis medidas? Enseguida viene el mensaje de tomar la hora. Mira, papá, un chocote. Ah, estás comiendo pan. Te lo encanta, ¿verdad? ¿Todo bien? Bueno, ¿y cómo lo ven? Está chico. Bueno, es que es estilo europeo. Chico y sucio. ¿Qué tal si les invito un cafecito y lo platicamos? Gracias. Vamos a ver. En 400 metros, vuelta a la derecha. Bien, otra. Sí. Señor, ¿nos faltará mucho? Solo a few more weeks, Hugo. Necesitamos que ahí que Hugo sea lo último en Digital Assistance. Destruiremos a Sid y Alexa combined. And then, cookie besos and take turns para chuparnos el ojete del culo. Dale. No, no sé si me gustaría tener una lengua por ahí. Let's do take 92. Ok, ok. No, con miedo, Hugo. Ok. En 400 metros, vuelta a la derecha. ¿Me salió? A ver, no. Amén. Amén. Señor, ¿a usted le gustaría volver a jugar fuera de México? No. Esta es mi casa. Qué bueno. Esquivamos los dolores del alma. Es la libertad de sentirnos bien. Y el día de hoy, el Nido Negro recibe su nuevo nombre en honor a quien fue un gran jugador de este equipo. Bienvenidos al estadio, Benito Guerrero. En estas próximas elecciones a presidencia, no olvide votar por Cuauhtémoc Cruz. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.